Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos con las noticias informándoles que el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, participó este lunes 22 de febrero vía teleconferencia en la inauguración de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Donde aprovechó para hacer un reclamo a la comunidad internacional por las sanciones impuestas contra su administración por las violaciones a los derechos humanos que habría cometido y que impide que haya una respuesta más efectiva para atender la crisis por la COVID-19. Denunció que las sanciones económicas han ido en aumento y expresó que esa es la principal causa por la cual existe una crisis humanitaria en el país, que provocó que más de 5,4 millones de personas salieran de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. Maduro dijo que Venezuela afronta más de 450 medidas punitivas que buscan ejercer una presión desmedida y una persecución en su compra. Con el fin último de provocar un cambio de gobierno y rechazó además las acciones adelantadas a la misión de determinación de hechos de la ONU, que en su primer informe dijo que había indicios de que el ejecutivo que preside habría cometido delitos de lesa humanidad. Y vuelve el perro arrepentido. Maduro, ¿no has escuchado aquel dicho de sí, del cielo que cae en limones, aprende a hacer limonada? Claro, es más fácil gastar el dinero que hay en cosas superfluas. Lamentable. Seguimos con las informaciones indicándoles que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, denunció este lunes. Además, que líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges y Manuel Rosales estarían citados a reunirse en Colombia con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. Según Rodríguez, las autoridades venezolanas tienen a alguien escuchando todo y que al parecer sería alguien dentro de la administración de Iván Duque, que estaría indignado con ese tipo de reuniones en Colombia. Junto a un hilo que presentó vía Twitter, el también ex ministro de Comunicación e Información, publicó un documento titulado Visita de la Comisión Presidencial Venezolana, en el que se evidencia un cronograma de actividades desde el 19 al 26 de febrero, donde se tratan temas relacionados a propiciar un cambio en el Ejecutivo Nacional, trato de la emergencia humanitaria, activación de mecanismos regionales como el TIAR, entre otras. A juicio de Jorge Rodríguez, se estarían planeando establecer desde Washington nuevas sanciones contra empresas o altos funcionarios venezolanos, así como acciones conspirativas y violentas, y si les dan permiso, para ir a las elecciones regionales y municipales pautadas para finales de año. Y si en vez de estar pendiente del ojo ajeno, ¿no colocamos la vista en los problemas que afectan al país? Claro, es más divertido y útil para ustedes hablar de lo que pasa en Colombia, aunque usted no lo crea. Cerramos con la ronda de noticias revelándoles que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó la mañana de este lunes 22 de febrero que fue detenido Ronald Marrero Lozano, quien es capitán de la Reserva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por supuestamente intentar obtener información clasificada sobre los aviones rusos Sukhoi de la Aviación. Según la cuenta Twitter de Padrino López, las acciones que habría llevado a cabo el capitán Marrero Lozano fueron captadas por un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana, identificado como alias Andrés, quien supuestamente le extendió un soborno al oficial reservista venezolano de mil dólares para obtener la información. La detención del capitán Marrero Lozano ocurrió debido a las denuncias realizadas por soldados patriotas, entre comillas, y resaltó que actualmente se encuentra aportando la información al detalle. Al tiempo que advirtió que Colombia, presuntamente apoyada por la CIA, estarían continuando con su actitud hostil hacia Venezuela. Más y más cuentos de camino, mientras la hiperinflación, la ausencia de servicios de salud públicos y la inestabilidad política siguen asfixiando al venezolano. Vamos rumbo al precipicio y sin frenos, lamentable. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo. Nos vemos.